Buenas gente, hoy les traigo un novio para el canal, esta vez es el último, la última parte de la comisaría Disculpen que tardé un poquito más, pero bueno, es lo que hay Las recompensas, cómo son las tarjetas, cómo funcionan, cómo se tienen que arreglar las partes de la comisaría, bla 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 Todo esto se conecta con los otros tres videos, así que les recomiendo que vean la lista de reproducción completa Si no son expertos en la comisaría Así que espero que les guste el video, que trata todo sobre la recompensa y qué tarjetas usar, cuándo, cómo, etc Me lo preguntaron un millón de veces, hay gente que está avanzada y te pregunta Debería ya pasar las moradas, bla 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 Y es como, bueno, acá está, acá está gente, tiene este video Así que gente, vamos con el video Bueno gente, acá estamos en la comisaría, como está prometido Viene el videíto de las recompensas de lo que sacamos en las 99 oleadas Más algunas cositas que tengo extra yo Así que les dejo acá el videíto de las 99 oleadas para que lo vayan a ver Que está muy zarpado Tiene millón de tips Uy, no vine con la moto Uy, no vine con la moto Qué paja Tuve que reiniciar la comisaría porque ya había abierto un par de cajas, no sé qué Y el video lo quiero hacer de cero Así que, bueno Esto es lo que conseguí en las 99 oleadas Serían unas 100, 200, casi 300 marrones Unas 53 verdes y 16 azules Las recompensas varían bastante en las oleadas Pueden salir mucho más o mucho menos Una vez escuché que a alguien le salió como menos de 10 azules Le salió como 9 u 8 Así que nada Tengan en cuenta que puede salir más Como puede salir menos 16 es un punto medio Pueden salir 20 y algo O pueden salir menos Así que tengan en cuenta eso Después de verdes me pareció extraño Porque una vez saqué como 80 Para mí que la infrecuente de los perros Sí afecta Sí afecta las tarjetas Y después esto lo tengo yo Lo tenía de antes Todas estas que están acá Estas las tenía en mi casita Para usarlas en algún momento Para canjear moradas Que es lo que vengo a hacer ahora Vamos a canjear Una marrón Una verde Una azul Y dos moradas Así que Vamos a ver Qué conseguimos Y lo más importante acá es canjear Lo más importante que hagan siempre es Canjear todas sus moradas por verdes Siempre Siempre, siempre, siempre Así que acá me quedan dos Y estas dos Voy a usar una Para mostrarles por qué No lo tienen que subir No la tienen que usar Y ahora Como tengo tantas verdes Las verdes son las más importantes Gente Las verdes son las más importantes Así que si yo les digo Ustedes están iniciando a jugar Están iniciando a jugar Sus primeras 20 oleadas Como ya vieron en el video Que les dejo aquí Así que dicen Bueno ¿Cuántas tengo que abrir? ¿Qué debería ser? Bueno Yo les recomiendo 5 verdes Cada 3 días 5 verdes Es lo más recomendable Nunca transformen las verdes en azules A menos Que ya tengan todos los planos grises Y no necesiten Cosas Porque las verdes consiguen cosas Objetos Objetos buenos Son súper rentables En 10 verdes Se consigue muchísimo más Que en un azul Y es una locura Muy bien Como quiero tener una marrón Una verde Una azul Y dos moradas Tuve que crear unas 5 azules Y perdí unas 50 verdes Imagínense el nivel de gasto Que es para crear una morada Pero bueno Si se puede ir a abrir Las verdes Una atrás de otra Pero no se puede Hay que esperar 3 días Es redundante Necesito moradas yo Yo necesito modificaciones Específicamente la SCAR No me salen las modificaciones La SCAR Por eso no me vieron usar SCAR En las oleadas Así que bueno Vamos a crear 2 moraditas Lo más importante de este video es Saber por qué no hay que abrir marrones Por qué las verdes Son las más importantes Y lo que más importante Hay que hacer cada 3 días Y por qué las azules Son muy buenas Y hay que tenerlas en cuenta también Así que Eso es lo más importante Y saber las recompensas De cada una Obviamente Pero las moradas También son importantes ¿Cuándo son importantes las moradas? Cuando ya tienen Todos los planos grises Y todos los planos azules O la mayoría A mí me faltan Unos Dos planos grises Que no me tocaron jamás Creo que es uno de la minibus Y otro más Después creo que me falta Uno azul No más Uno azul Es como bueno ¿Y qué voy a hacer? Abro las verdes Para conseguir armas Eso es lo que hago Abro 5 verdes cada 3 días Bueno gente Antes de seguir Les tengo que recordar Que estas dos Tienen que arreglarlas Les voy a dejar en pantalla Las dos que tienen que arreglar Una de cada lado Para que lo vayan viendo Así que nada Tengan en cuenta eso Pero es fácil No es difícil de castear Así que denle tiempo Y háganlo Háganlo Que es muy importante Porque al principio Solo tienen 3 Así que arreglen Las dos restantes Denle el valor Que merecen Porque se lo merecen Es muy valioso Poder abrir 5 Podría abrir 50 Algún día Pero tarda mil años Eso Así que vamos a abrir Estas 5 Marrón De sargento Verde De teniente Azul De capitán Y morada De inspector Así que bueno Vamos a ver La primera Marroncita Que tenemos Un bate O sea Un arma Trucha Un arma Que no sirve Dos vendas Que para que quiero dos vendas No se Si son buenas Pero ahora cuando vean la verde Se va a notar Y despues la de mas nada No Nada 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 Importante Son cosas random Así que nada La marron Descartada Totalmente Nunca 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 Háganla Verde La más importante De todas La más útil Y la que tienen que darle Mayor importancia En toda la comisaría Te da un arma Importante Un machete Una tubería Una sierra Varios así Varios tipos de armas Aplastacráneos Te da un plano gris De arma de fuego Siempre de arma de fuego No de arma cuerpo a cuerpo Una parte de traje militar En una placa de aluminio O de acero Si Puede dar placa de acero Vendas o botiquines Si no estoy mal Da plástico La mayoría de las veces USB Puede dar Algo de electrónica Variado Después cinco chapitas Y objetos varios Como plástico Y transistores Y Por último Algo importante Tal vez lo más importante O lo menos Depende que le sale Si acá le sale un machete Y acá le sale una tubería Cagamos Pero es una caja de armas A ver Ay Dios mío Bueno La tubería es La peor resultado posible Pero puede dar Una de mis seis Una escopeta Una glock Así que Tengan en cuenta Eso Puede dar sierra Plastacráneos Machete Y lo peor que puede salir Es una tubería Puta madre Ahora el azul La que sería la más importante Cuando están iniciando En el sentido de Ah tengo un azul Tío azul Y la gente festeja La gente festeja Por conseguir azules Y tenemos Dos armas de fuego Dos armas de fuego Un plano azul Cargo doble Si es bueno Es bueno el cargo doble Una placa de acero Pero no siempre La placa de acero También da placa de aluminio Un traje militar Muy bueno Muy bueno O sea Cuatro verdes Da cuatro partes De militar Pero Un azul Que vale diez Te da un traje entero Es como No hay equivalencia Por eso le digo Que nunca Cambien las verdes Por azules Obviamente Yo prefiero Esta Que tenga un machete Y acá me puede ser un M6 Son dos armas Está bien Un machete Es bueno Un machete Es bueno Acá son dos armas de fuego Al fin de cuentas No hay equivalencia Las azules se consiguen No se craftean Muy bien Lo último Lo más avanzado Cuando ya dicen Yo soy avanzado En el last day Que es lo primero Que uno debe pensar Ya abre tarjetas moradas En la comisaría Vamos a abrir Dos tarjetas moradas Están muy zarpadas Muy zarpadas Y lo primero es Plano de la SCAR No lo tengo Genial Me faltan planos de la SCAR Y algunos más Como el silenciador de la Glock Y otros más Nos da cuatro armas de fuego Cuatro Y una con modificaciones Puede salir algo muy bueno O algo muy malo Estas son bastante chotas Las modificaciones La verdad Un traje SWAT Placas de aluminio o acero No sé por qué No da placas de acero siempre Qué bronca Y después objetos varios Como ven La verdad Nunca evalué Cuántos objetos da Pero sí Da Da cosas Y quince chapitas Lo más importante Es lo de arriba Y una llave Que bueno No siempre da llaves Así que no se lo tengan en cuenta Como ah Voy a buscar llaves No La gente no habla de placas moradas Por llaves Veamos la siguiente Mini UC Ah ya lo tengo Mirilla por cuatro Qué paja Me falta uno De la Mini UC Y me salió Láser rojo Es buena Freno de boca y láser rojo Son las mejores modificaciones Nice Es buena Ya las tengo yo Pero cualquiera que esté iniciando Le re sirve Bueno Si ya está acá Es porque muy probablemente Ya tenga el láser El láser rojo Si hable moradas Ven acá me dio una cámara De vez de una llave Pero no son equivalentes La cámara es una truchada Y la No me dio placa a cero Qué bronca Qué chotada que es Pero bueno Da cuatro armas de fuego Y bueno Una modificación Una de dos Zafa Creo que esta es la que más DPS hacía Ya veré Ya veré Cuando haga el video de las Mods de la SCAR Lo verán Así que bueno Recapitulando Marrón Descartada Verde Ábranla cada tres días Azul Solo buena Cuando las consiguen En las oleadas No las creen Morada Cuando ya son muy avanzados En el juego Y ya necesitan Más que nada Moradas Así que nada Tengan en cuenta eso Porque la cantidad de armas Que tienen que gastar Para conseguir una morada Es mucho más que cuatro armas de fuego Así que bueno Hasta acá El vidito Y acá estamos gente ¿Qué les pareció? Es cortito Al pie No se va de las manos Va a lo importante No desarrollé más de lo debido Ya que tienen tres videos más Para ver Si no vienen los otros tres Véanlo Se los dejo por acá Así que nada Gente Espero que les haya gustado Que les sea informativo Que por fin terminé La serie de la comisaría Tan buscada Tan pedida No se si más pedida Que el Bunker Alpha Bueno el Bunker Alpha Lo subí muy rápido Así que nada Todavía hay muchos videos Que subir igual Pero nada La serie de la comisaría Era importante Y era necesaria Es una lista de reproducción De cuatro videitos No se si haría otro video Porque el de las 99 Oleadas Es espectacular Tal vez para mi Es uno de los mejores videos Que he creado Me parece de los mejores El de la comisaría El de las 99 Oleadas Así que nada Espero que les haya gustado Esta serie de la comisaría Y si les gustó Les invito a suscribir Salen like Tickle con la campanita Después Si les gustó mucho También me pueden seguir En mis redes Pueden unirse al discord Seguirme en instagram En twitter Y en la plataforma Como maravillitos Casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós